Gracias por sintonizar su noticiero MP al instante. A continuación conocerá los detalles de las noticias más destacadas del Ministerio Público. Les saluda Silvia López y estos son los titulares. Ministerio Público coordinó captura de segundo extraditable del año. Fiscalía de Distrito de Retaluleu realizó diligencias en seguimiento e investigación de doble asesinato. El Ministerio Público coordinó en el sector 6 Cambote, zona 11 Calzada Caibil Balango de Huetenango, la captura de Wilfrido Adán Herrera Villatoro, alias El Profe, para ser extraditado hacia los Estados Unidos de América por los delitos relacionados al narcotráfico. Es requerido para comparecer a juicio en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas. Según la investigación, Herrera Villatoro era el responsable en Guatemala de algunas actividades relativas a una organización de tráfico de drogas, que opera en Sur, Centro y Norteamérica, importando cocaína hacia los Estados Unidos. La Fiscalía de Distrito de Retaluleu coordinó con la Policía Nacional Civil cinco diligencias de allanamiento, registro y secuestro de evidencias en seguimiento a una investigación relacionada con un doble asesinato ocurrido en dicho departamento. Como resultado se logró la aprehensión en flagrancia de Bayron David Carreto Sandoval, quien tenía en su poder un celular con reporte de robo. Además, se le vincula con la banda Los Pichones.